¿Qué es un comentario? Se podría decir que son fragmentos de código que el programa va a ignorar y no se van a ejecutar y no sirven para dejar notas a nosotros mismos o a otros programadores para guiarnos en el código Aquí vamos a ver tres tipos de comentarios El primero es el comentario de una línea y de esta forma escribimos doble diagonal inversa y podemos escribir el comentario Si corro este programa pueden ver que esta línea de código no hace absolutamente nada el programa imprime hola mundo El siguiente tipo de comentario es el comentario de múltiples líneas y este comienza con diagonal inversa asterisco y termina o cierra con asterisco diagonal inversa y todo lo que escribamos entre esta que abre y esta que cierra es un comentario Como pueden ver aquí tengo un comentario de tres líneas y puedo correr este código y el código funciona sin ningún problema El último tipo de comentario es el comentario de documentación y es muy común por ejemplo la función print si la seleccionamos podemos ver que aquí tiene documentación entonces vamos a crear un comentario de documentación para esto necesitamos crear una función mi función ok tenemos una función que cuando la seleccionamos aquí en la documentación no aparece nada cuando mandamos llamar esta función va a imprimir mi función para crear un comentario de documentación necesitamos agregar tres diagonales inversas y yo aquí puedo decir este ahora cuando selecciono mi función podemos ver que en su documentación dice este es un comentario de documentación por último quiero que veamos que tenemos que regresar a esta línea de código a terminar algo y esto es sencillo y esto es sencillo nada más agregamos un comentario y ponemos todo como pueden ver darpar también nos informa aquí con esta ventana que esto es un todo y es algo que tenemos que terminar podemos escribir todo y cualquier comentario y con esto terminamos este tutorial recuerden que pueden visitar mi blog aquí está el mismo tutorial de comentarios está el código fuente y lo pueden correr aquí mismo y eso es todo muchas gracias y los espero en el siguiente vídeo gracias